Ya se va y no volverá Es mejor que ella no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que cambie y ni cuéntate de él